Se ha volteado la hoja, ya yo no te quiero Tarde pero abrí los ojos, que lo sepa el mundo entero Eres una mala suerte, lo que escuchaste esvanece Tanto que yo te quería, por ti ni la vida mía Y ahora ya no quiero verte Eres una mala suerte, lo que escuchaste esvanece Tanto que yo te quería, por ti ni la vida mía Y ahora ya no quiero verte Se volteó la hoja mi amor, ya yo no te quiero Te creías muy superior, y hoy te arrastras por el suelo Se volteó la hoja mi amor, que tú te pensabas Que por ti yo me iba a morir, si tú me dejabas Ay, se volteó la hoja, ya yo no te quiero Eres mala suerte, por ti ni la vida mía Se ha volteado la hoja, ¿quién iba a decirlo? Que tú lo has perdido todo, que tú lo has perdido todo Desde que no estoy contigo No somos indispensable, eso me decía mi madre Que todos somos iguales, y por más que estés arriba Nadie es mejor que nadie No somos indispensable, eso me decía mi madre Que todos somos iguales, y por más que estés arriba Nadie es mejor que nadie Se volteó la hoja mi amor, ya yo no te quiero Te creías muy superior, y hoy te arrastras por el suelo Se volteó la hoja mi amor, que tú te pensabas Que por ti yo me iba a morir, si tú me dejabas Ay, se volteó la hoja, ya yo no te quiero Eres mala suerte, pero es mala suerte Vértete bien lejos, se volteó la hoja Y como dicen en México, el que obra mal, se le pudre el tamal Lady Heddy Lady Heddy La hoja mi amor, se volteó la hoja mi amor, se volteó la hoja mi amor